¡Suscríbete al canal! ¡Qué impresión! Y antes, pero aquí cabe más gente que en el Quisqueya. Bueno amigos, es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes esta noche increíble y maravillosa. Aquí hay grandes emociones y una de ellas es que yo estoy aquí y saludándolas, querido público y querida pública, porque haciendo uso de la gramática de los hijos de Bello, digo de don Andrés Bello, que también era venezolano, ahora se puede decir jóvenes y jóvenes, así como también... Claro, por eso el Papa al llegar a México los saludó diciendo machos y machas. Bueno, el Papa ya dijo machos y machas. Así que ya saben que los vecinos nuestros ahora son boricuas y boricuos. Seguramente la prenda de vestir por excelencia de esta tierra de ahora en adelante la podremos llamar no solo chacabana, sino que también podemos crear el chacabano. Es decir, la chacabana y el chacabano. El chacabano que tiene botones y la chacabana porque tiene ojal. Es un placer para mí muy grande acompañarlos durante la próxima media hora en un programa absolutamente vacío de contenido y de información. Si usted tiene la suerte de tener su mano puesta en el control y no en otra parte, sí, a usted, que lo estoy viendo, saque la mano de ahí, cochino. Ocioso, si por lo menos estuviera acompañado. Decía yo que es tan inútil buscar aquí algún tipo de contenido o información que más le vale cambiarse, por ejemplo, al programa de cabada. Eso sí es contenido. Allí sí hay pulpa, relleno, materia. Ese sí es un hombre brillante. Sí, porque él es duro, él es un... Es como un hochi buen mozo. En serio. Si hochi no tuviera esa cara, sería cabada. Él es un baluarte. Es como un cuquín Victoria, pero con el pelo oscuro todavía. Que a veces veo a cabada y digo, allí está. No es un avión. No es una locomotora. Es la chacabana vengadora. Como yo soy tan mala gente, me divierto mucho cuando él le entra a fuetazos a una persona. O a un tema. Yo ya le he mandado varias denuncias. Y las procesa, en serio. No, no, no. Su nombre no es de gratis. Cuando él la agarra con una persona, la acaba. Es decir, la deja acabada. Bueno, pero ya basta de hablar de mí. Vamos a hablar de hoy, del día. Un día que no sé para ustedes, pero para mí comenzó apenas desperté. Y es algo que me ocurre con mucha frecuencia. Casi a diario. Bueno, como yo veo que algunos todavía no han comprendido bien de qué va esto, los voy a tranquilizar. Este programa pasa después a la página web del canal, www.cdn.com.do. Y ustedes saben que descubrí una cosa maravillosa. Siempre el ojo del extranjero observa más. ¿Por qué todos nuestros correos aquí terminan en DO? ¿Ah? Porque así lo haga usted en una computadora, en una laptop, en un tablet, en un iPad, en un smartphone, en un iPhone. Siempre, 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 donde lo haga, usted lo hace todo con el DO. Es para que quien recibe el email sepa que usted lo hizo personalmente, o sea, con su propio DO. Bueno, y en una próxima parte se lo advierto, porque si toma pastillas para dormir, este es un buen momento para tomársela. Claro, porque yo me encargo de noquearlo antes de los próximos 20 minutos. Este es un programa donde si no se divierte, por lo menos se duerme, que es muy importante. Ya volvemos y si cuando regresemos usted todavía está allí, yo no respondo. Esto no va a mejorar. No mejora y lo más probable es que siga empeorando a lo largo de la próxima media hora o antes. Cuando el sueño nos vence.